En ese aprendí que todo puede ser posible si querés ser capacitado. Para mí las capacitaciones constituyen el punto de partida para todo emprendedor. Creo que emprender también tiene que ver con esto de ser curioso, de ser apasionado. Y eso te lleva a querer más, a decir, bueno, no sé, me gusta sacar una foto, bueno, vamos a perfeccionar esto. Si sos emprendedor continuamente vas a tener que estar acompañándote de la capacitación porque el escenario cambia día a día, porque llega una pandemia y hace que tu negocio cambie. Porque yo veo que el nuevo emprendedor, a medida que va avanzando en el negocio y en el plan de negocios, tiene la capacitación adecuada para cada momento. ¡Suscríbete al canal! Uno de los grandes valores que tienen nuestros emprendedores es las ganas de capacitarse y aprender cada día cosas nuevas para poder progresar en su negocio y hacerlo cada día mejor. Las capacitaciones para el desarrollo de este negocio fueron claves para poder lograr en tan poco tiempo por ahí todo lo que alcanzamos. Capacitación surge como un área de servicio siempre en esta búsqueda continua de acompañar a cada uno de nuestros emprendedores ESEN. Fue muy importante para ESEN siempre la capacitación. ¿Cómo brindar mejor servicio? Lo hemos dicho siempre, en el precio de un producto va no solo el producto, sino el servicio de la persona que te lo entrega, que te lo vende, que te lo hace llegar. Capacitarse en redes sociales, capacitarse en cómo atender al cliente, en cómo hacer un buen servicio post-venta, siempre hizo que mi negocio sea duradero, que sea sustentable. Las capacitaciones me dieron las herramientas que yo necesitaba, sobre todo ahora en pandemia. Además tienes que capacitarte para poder trabajar en equipo y esto va a hacer de que tú en un ratito estés arriba. Cuando quise formar mi propio equipo de ventas, además de estar llena de dudas y de un montón de miedos, me sentí acompañada porque tenía un montón de herramientas para desarrollarme en ese ámbito del negocio. En mi equipo trabajamos lo que es todo tipo de capacitación. Cocina, desarrollo, incorporación, charla de negocios, cómo hablar, cómo comunicar. Tenés que estar actualizándote, actualizando tu modelo de negocio, actualizando mismo también las capacitaciones, las formas de capacitarse. Por eso desde la empresa buscamos brindar distintos espacios de capacitación, en los cuales compartir las mejores prácticas para que cada uno pueda tomar los aprendizajes que más le sirven y ponerlo en práctica. Realmente el último año ha sido vital todo ese apoyo que nos han brindado con todas las capacitaciones y además mi academia. En el 2020 desarrollamos una nueva plataforma e-learning, mi academia. En la cual todos los emprendedores se pueden capacitar de manera online y a la velocidad que deseen en una gran diversidad de temas los 365 días del año. Los nuevos emprendedores de Paraguay se valen muchísimo de mi academia, que tiene cursos gratuitos, geniales. Donde puedes encontrar cursos como productos, redes sociales y plan de negocio. Nos podíamos conectar a las 2 de la mañana y teníamos todas las herramientas como cualquier otra persona que se sumaba al emprendimiento. Y no solo con una calidad superior, sino de una manera gratuita y para todos. Nos brinda herramientas desde cómo sacar fotografía hasta cómo armar nuestras redes sociales. ¿Y dónde las podíamos encontrar? En la web. ¿Quiero saber más de productos? Está en la web. ¿Quiero saber cómo invitar a otra persona a que se sume? Porque no me salen las palabras. Está en la web. Es una plataforma en que nos llena de herramientas y nos capacita para poder desarrollarnos como líderes. Tenemos una página que a la líder la acompaña en lo que tiene que capacitar. Y aún cuando no lo somos, ¿cómo planificar nuestro recorrido para hacerlo? Yo siempre digo que es una escuela de negocios donde nos enseñan a planificar, por ejemplo. ¿Quieres planificar bien? Ahí lo encontrás. ¿Quieres manejar tus finanzas? Ahí lo encontrás. ¿Qué quiero lograr? ¿Quiero ser ejecutiva? ¿Con cuántas tengo que contar? ¿Qué tengo que tener? Mi academia, mi crecimiento fue fundamental. De hecho, siempre de vez en cuando vuelvo a hacer los cursos. Porque como siempre digo, en otro momento que los haces, te enriquece de otra manera. Así que estoy constantemente viéndolos de nuevo. Siempre tenés algo nuevo porque se va actualizando constantemente. Y la verdad es que no hay excusa. Quien quiera crecer, simplemente entra a mi academia y ahí lo tenés todo. En esta nueva era digital, mi academia es la mano derecha de todo emprendedor. También tenemos un canal de YouTube de S&Live donde realizamos transmisiones en vivos. Les compartimos los testimonios de diferentes emprendedores, herramientas, capacitaciones a través de expertos para que puedan tener todo el contenido y todas las herramientas para poder seguir desarrollando este negocio. Con mi equipo nos unimos siempre a los S&Live y también a las capacitaciones que nos dan las jefas de venda. En ESEN aprendí que los que más éxito tienen son los más curiosos, los que más quieren buscar respuestas. También los que no esperan, los que salen a buscar lo que necesitan. El emprendedor ESEN es un emprendedor formado. Y capacitarse se nota. Cada cosa que vos aprendés y la volcás se nota en el emprendimiento de inmediato. La capacitación es fundamental. Por eso yo me capacito viendo los vivos, estudiando mi academia, saliendo y viaciendo cada uno de los cursos que trae mi academia. Porque la capacitación te da eso, la seguridad y la confianza en vos mismo y en la empresa en la cual estás. No hace falta que hayas vendido nunca nada para ser un gran vendedor de ESEN, sino querer aprender a vender. Es una pata que no te puede faltar. Para mí, te puedo decir que un 80% de este negocio es la capacitación. Y en ESEN, desde la cabeza hasta el último empleado, está pendiente de cómo va girando el negocio y de las necesidades de la fuerza de venta para poder apoyarnos cada vez más. Y en ESEN, desde la cabeza hasta el último empleado, está pendiente de cómo va girando el negocio y de las necesidades de la fuerza de venta para poder apoyarnos cada vez más. ¡Suscríbete al canal!